Hola amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Medina, el cantador, invitando a los que me acompañen en la lucha contra el coronavirus. De manera responsable, yo prometo comportarme, para combatir el virus todos juntos, fuerte y saludable. De manera responsable, yo te invito a acompañarme, para combatir el virus todos juntos, fuerte y saludable. Compassion, Respect, Patience, Love. ¡Gracias!